Muy buenas a todos, estamos en Dauntles de nuevo porque han sacado el pase de cacería, han sacado un nuevo parche en el cual Bueno, no es que cuenten mucho, pero algo dicen y nos dejan entrever un mensaje oculto que vamos a ver a continuación Y a su vez, pues bueno, daré mi opinión sobre el pase de cacería este nuevo que viene, que nunca está de más Ojito, eh, ojito Bueno, vamos al parche Bien, nos encontramos en el nuevo parche Ya sale para el 22 de octubre, es decir, para mañana Alquimia de Guerra Es la 143, 22 de octubre del 2020 Bien, vamos a ver, en primer lugar tenemos el pase de cacería Alquimia de Guerra Ya sabéis que esta última cacería, o sea, sí, esta última escalada, no, no, cacería, esta última escalada de terra y demás Era un poco de alquimia, con la abuelita, con sus tóricos que vuelven, ahora lo hablaremos Y bueno, pues siguen enfocados en ese tema de la alquimia y entonces siguen aquí con la alquimia de guerra, ¿no? Pasamos ahí a la guerra a tope con ello Bien, y luego tenemos la cosecha oscura con un mensaje que os desvelaré a continuación Luego tenemos, eh, recordamos, pues los nuevos tónicos que persisten en este nuevo pase de cacería Y el refugio del total mundo es con el que ahora hablamos un poco sobre ello Bien, a ver, vamos a dejar el pase para lo último, porque lo vamos a ver súper rápido Y voy a comentar una cosilla Bueno, voy a comentar una cosilla Empecemos por la cosecha oscura, ¿no? Donde hay chicha, donde se ve ahí la cosa Dice, este año la cosecha oscura comienza el 26 de octubre Y hay más para disfrutar que nunca Repasen sus glifos de los ocultos y vigilen su bandeja de entrada Vamos a mantener el evento envuelto en un poco de misterio por ahora Pero llegarán detalles pronto Y nos ponen una frase, ¿vale? Esta frase yo ya la he traducido Y vienen a decirnos como Nos vemos en el espacio entre reinos Asesinos ¿Vale? Es tal cual, eh Nos vemos en el espacio entre reinos Yo creo que esto significa que se ven Tú sabes donde está el Drift Stalker, ¿no? Que se meten en una zona oscura, ¿no? Una zona tenebrosa que te llevan ahí a un mundo oscuro Pues yo creo que tiene que ver algo entre eso Y luego nos acaba llamando asesinos O han quedado con unos asesinos No lo sé, pero pronto veremos más Tenemos cuatro días por delante O cinco en el cual, pues seguramente nos vayan metiendo más cosillas Así que ya sabéis la traducción de esto Una cosa espectacular, increíble Luego tenemos el nuevo tónico de temporada Que esto es básicamente rememorar los tónicos que teníamos con la abuela Estrega Y bueno, básicamente es lo mismo, ¿vale? La senda élite te pone aquí Dice, la receta de este brebaje está de tiempo limitado Ya sabéis que durante lo que dure el pase cacería se podrán hacer Limitado en el pase de cacería de alquimia de guerra Búsquelo en la senda de élite o de nivel 2 O en la senda gratis de nivel 16 Bien, tanto en nivel 2, tanto en nivel 16 Nos van a dar de nuevo en este pase de cacería Y solo se va a poder seguir fabricando lo que dure este pase Y luego nos pone el refugio de los trotamundos Dice, parece que Silly y los trotamundos están echando raíces en Raskgate Dice, déjense caer por su nuevo hogar en las alturas de la ciudad Y saluden, básicamente les han hecho un huequecito Se han instalado y tenemos un sitio Dice, a las alturas, yo me imagino que justo donde estaban Pues les habrán hecho un pichito arriba Un adosado, un chalecito o lo que viene a ser un ático Y ahí los han asentado, cosa que viene muy bien Y ya os digo, esto es un parche como muy introductorio a cosas Y luego tenemos por aquí que bueno, las hojas encadenadas Por lo visto había un combo que no lo hacía bien del todo Pues ya está, lo han extendido, lo han arreglado Los repetidores le dan un toquecillo, al martillo le dan otro Luego nos dice que el Reza Kiri Esto me gusta porque dice Los rayos de Reza Kiri ahora reproducirán correctamente su audio Piu, piu, piu Pues ya está No hay más Un poquito de calidad de vida, un poquito por aquí, un poquito por allá Mejoramos el rendimiento aquí y allá La jugabilidad, pues bueno Que pues esto te mejora aquí, esto te mejora allá Se corrigen errores Y ya está, tampoco hay mucho más que agregar aquí ¿Vale? Dicen varios Aceptar y canjear las misiones de tónico revitalizante de la abuelita Estrega Y experimentos en Terra Ahora reproduce la línea de voz adecuadamente Antes no lo hacían, ¿vale? Pues ahora sí Y ya está Y con esto nos queda, ya os digo que esto es un poco introductorio todo ¿Vale? Lo que nos meten Básicamente este parche es para decirte que viene la cosecha oscura Que estés atento y no meten en la frasecita Y luego pues el tema del pase de cacería Que sinceramente os digo No me gusta ¿Vale? O sea No me gusta nada Y cuando digo nada es Es nada ¿Vale? Ya los developer Han podido echarle un vistazo dentro del juego Enseñároslo Y es que las armas Es que no me gusta ninguna O sea Te podría decir lo contrario Pero es que Ni una macho A lo mejor dices Bueno, pues esto de la senda de élite Una nueva entrada Le da un poquito más de vidilla Hay que medio te ahogas Pero es que el resto No me termina convencer A mí personalmente no me termina convencer Esto es un poquito a gustos colores Ya sabéis Y ya está 50 niveles Dice que la senda Bueno, esto lo podemos ver incluso mejor aquí atrás Dice Con 7 aspectos de armas arcónicas Dos nuevos conjuntos de armaduras cosméticas Y el arma exótica Decreto fundido Que anteriormente en otros pases nos dieron la gula Esta vez nos van a dar el secreto fundido Al que no lo tengáis, por supuesto Y dice Y no hay mejor momento para ir a por todas Incluso pueden recuperar el 100% de su platino Al completar ambas sendas Ya está ¿Vale? Esto es lo que más interesa yo creo que de este pase Al que le gusten las armas evidentemente Las skins Pero básicamente lo bueno de este pase Es que evidentemente Como en el anterior Nos vamos a poder recuperar Si lo sacamos entero para el siguiente Y a su vez vamos a podernos llevar El secreto fundido A quien no lo tenga Y al que lo tenga Pues no sé lo que hará Si te lo cambiará por algo o no Sinceramente Y además si comparte el elite Antes del 29 de octubre Se llevará una bonificación limitada La transmutación para el farol Destello del coraje Que trae consigo Efectos rojizos de Aether Antes del 29 de octubre ¿Vale? O sea Tenemos ahí un tiempecillo Si lo completamos antes Nos llevamos un premio gratis Ya está Es lo único Y por lo demás No hay mucho más que contar ¿Vale? Cambian de sitio Los tónicos Si vienen el evento Nos lo introducen Una frase ahí Ya veremos a ver que hacemos con ello Siempre he dado mucho juego Esto de los eventos Y ya estaría ¿Vale? Cortito, conciso Y al pie Como a mi me gusta Así que espero que os haya gustado Y nos vamos viendo con más Adiós Chao